Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Gente del canal, esto es Velázquez Estudio Rec Videotutoriales de producción musical enfocados en los de AWU, Samplitude y Sequoia Recuerden que estamos atendiendo y ofreciendo el curso de manejo profesional de estos de AWU De lo que son Samplitude Pro X8, Pro X7 o Pro X6, Sequoia y Samplitude Music Studio 2023 En el de AWU que ustedes quieran experimentar, que quieran aprender a trabajar Podemos trabajar su curso profesional de manejo en este de AWU Bueno, no siendo más he pasado por aquí porque estoy trabajando un tema de banda Se llama, te presumo, de banda El Recodo Vamos a escuchar un momento, ¿qué estamos haciendo? Todo esto lo estamos trabajando con VST Y todo, todo, todo virtual con instrumentos ampliados Aquí tenemos el Z-Drum Tengo, coloqué el Z-Drum, el 1 Aquí para todos ustedes lo coloqué, vamos a escuchar como suena esa batería Y también tenemos aquí este VST de banda De banda Esto lo compré, esto es comprado, adquirido Creo que fueron 30 dólares que costaron, que costó No recuerdo muy bien También estamos trabajando con otro VST Que se llama, que es este Son espectaculares Para trabajar estos géneros Vamos a escuchar aquí El Vamos a escuchar aquí la tuba Y aquí tenemos otra tuba También Ahora aquí tenemos unas charchetas Ok, vamos a escuchar todo Bueno, voy a cerrar este un momento Voy a guardar este proyecto Y tenemos aquí, bueno Entonces cuando Como estaba trabajando en MIDI Quiero Darles a conocer algo Que de pronto no he mencionado en algunos videos Que es como exportamos MIDI En Samplitude, en Sequoia En Samplitude Music Studio Lo que hacemos nosotros es Yo lo exporto Lo arrastro El archivo MIDI Aquí al inicio Entonces Si yo quiero Trabajarlo todo de manera independiente Entonces Yo le doy click aquí Donde dice usar BPM De MIDI En VIP Ya saben ustedes que el VIP Es todo esto que tenemos aquí Entonces El BPM El tiempo En el que está El tema En el MIDI Yo le doy click Para que se ajuste Todo el VIP Al tiempo Que está La secuencia Y luego le doy Cada pista En MIDI En una pista VIP independiente Ok Y luego le doy Crear nuevas pistas Y le damos click Y automáticamente Él Crea todos los archivos Y carga cada uno De los instrumentos Vamos a escuchar Bueno Entonces Aquí tenemos El acordeón Si Ok Esto es MIDI Entonces Si yo voy a Transformar ese acordeón Le voy a hacer algo Entonces yo doy doble click aquí Creo una nueva pista Vamos aquí Vamos a ampliar Y luego aquí Vamos a cargar El BIS Y vamos a comparar Vamos a poner Banda corridos Le doy a aceptar Y aquí ya tengo el acordeón Yo que hago Yo simplemente Cuando cargamos MIDI Generalmente todo está agrupado Entonces yo le doy click derecho Objeto Porque vamos Estoy Trabajando con objetos Entonces Le doy al objeto Quiero que Desagrupe Y ya desagrupa todo Entonces Que hago Entonces Este acordeón Que tenemos aquí Yo lo voy a Pasar para acá Lo arrastro Para que se Arrastre Sin ningún inconveniente Yo primo Control Y le doy click Y lo arrastro Ok Entonces ahora Vamos a solear El nuevo que hicimos Le vamos a colocar Un nombre Acordeón Vamos a escuchar Con el BIS Ok Vamos a cargar El otro Recuerden que Todo esto Esto ya Se ha hecho Esto se ha hecho Con algún piano Algún teclado Entonces Por eso suena así Le falta un poquitico Más de De aprete Más Unas notas Más largas Por ejemplo Esto debe ir Un poquitico Más largo Escuchemos Está muy largo Todavía Está muy largo Le damos Alt Para poder manejar Entonces Está como muy adelantado Bueno Esto es lo que quiero decir Resulta Que hay ocasiones Que uno crea Que uno crea Esa carpeta O bueno Vamos a verlo Aquí de otra forma Se lo voy a explicar De una De una forma Mucho mejor Esto es el acordeón Vean Si yo en esta misma pista En la playa terminada Cargo El BST Del acordeón Si yo lo cargo Acordeón de Sinaloa Entonces No suena Pero porque no suena Si yo tengo acá El BST Entonces Para que no se maten El cuoco De una Lego Estas son cositas Que van en el curso De De Samplitude Music Estudio Profesional Para todos ustedes Disponible Es un curso virtual Oído Es un curso virtual Personalizado No es un curso Que van a ver 5, 10, 15, 20 personas Al mismo tiempo No Es un curso Personalizado Entonces Quien se quiera comunicar Entonces El número aparece En la descripción del video El Whatsapp El enlace Y todo Entonces ¿Por qué no suena Esta pista? Si aquí está dando Que está sonando Resulta Que cuando viene configurado Ya viene mapeado Organizado Esto viene hecho En Perdón En un teclado Y viene grabado Viene Predeterminado Viene ya hecho Estructurado Todo De inicio a final En un teclado Entonces es una pista MIDI que viene independiente En un teclado Entonces ¿Qué hago? Ya viene configurado Y ruteado Un especial Entonces ¿Qué vamos a hacer? No suena Nuestro MIDI Cuando cargamos El BIS-T Entonces Yo voy A audio Y a la salida De audio Le voy a dar Click Y le vamos a dar Stereo Master Y Y así a todas Ok Entonces Esto es Lo que les quería comentar A ustedes Acerca De Cuando Importamos A nuestro Deable Una secuencia MIDI Y queremos Editarla Transformarla Modificarla Hacerle Lo que querramos Y cargamos Un BIS-T En uno De estos canales Entonces No No suena Entonces Inmediatamente Vamos a audio A la salida Del audio Al out Y le vamos a dar Stereo Master Entonces Para todos ustedes Esto es Velázquez Studio Rec Video tutoriales De producción musical Enfocados en los DW's Amplitude Y Sequoia No olviden Los cursos Ya varios Están tomando Los cursos Y están aprendiendo De manera profesional A trabajar Con sus DW Recuerde que En producción musical Trabajamos Desde podcast Grabaciones de voces Grabación de guitarras Instrumentos Visti Todo 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 esto Entonces No siendo más Chao Todo esto Todo esto Usted